Bueno, acá tenemos tres rotaciones, así que vamos a aprovechar este ejercicio para darle una vuelta más de rosca al tema de rotaciones en 3D La primera me dicen que es una rotación de un ángulo positivo Insisto, la práctica dice un ángulo en sentido contrario a las agujas de renoz que para nosotros es positivo Ahora, es alrededor del eje X ¿Por qué positivo es en contra de las agujas de reloj? Y también depende de donde lo mire Si yo me paro acá y miro el eje X me miro a lo largo del eje X hacia el origen el sentido contrario a las agujas de reloj es este Ahora, si yo me llevo a parar del lado de las X negativas y mirar, esto sería a favor Así que depende de donde estoy parado cuál es el sentido positivo y qué es a favor y en contra de las agujas de reloj Yo dije que nosotros trabajamos siempre con una terna derecha ¿Cómo sería una terna izquierda? Por ejemplo, sería con el eje X positivo para allá Y, X, Z Eso es una terna izquierda Y además de trabajar con la derecha La izquierda no la vamos a usar Usamos la regla de la mano derecha Yo pongo mi pulgar hacia el lado de los X positivos X en el eje de giro Y como vayan mis dedos en ese sentido el resto de los dedos Eso va a ser el sentido de giro positivo contrario a las agujas de reloj Si yo lo miro de acá, lo voy a ver así Bueno Si yo giro eso, un ángulo alfa No me importa el ángulo El primer vector de la canónica coincide El 1, 0, 0 Coincide con su transformado Porque es el eje Propiamente dicho Es el que determina el eje Este otro vector unitario El 0, 1, 0 Giraría por aquí Y tendría Una componente en X Si esto es el ángulo alfa Que es el coseno El cateto adyacente de esto Recuerden que esto vale 1 Así que sería coseno de alfa En Y, 0 Porque, perdón No, no En X, 0 Me equivoqué En X es 0 En Y es el coseno de alfa Y en Z Y en Z Es esto que es el seno de alfa ¿Sí? Bueno El otro vector unitario que estaría acá El 0, 0, 1 Giraría hacia acá Un ángulo alfa Y su componente sería Y su componente sería En X 0 En Y Negativa Y es el cateto opuesto a este alfa O sea, menos el seno de alfa Y en Z Y en Z Coseno de alfa Quiere decir que la matriz De esa rotación Matriz De una rotación alrededor del eje X Llamémosla así Sería 1, 0, 0 Este vector Transformado Puesto como volumen Después este Puesto como volumen 0 Coseno de alfa Seno de alfa Y el tercero es este 0 Menos seno de alfa Y coseno de alfa Pueden recordar que esta era La matriz de una rotación en el plano X Y listo En el eje de rotación le ponen 1 Y todos los demás ceros Y después completan con esta matrizita Coseno Y después cero y menos cero ¿Qué pasa En la rotación alrededor del eje Y? Podría decir yo que la matriz De una rotación alrededor del eje Y Es Mirando esto y alegremente Coseno de alfa 0 Menos cero de alfa Cero, uno O sea Esta columna Que corresponde al eje Y La dejo intacta Y esto lo completo Con cero Y con Cero de alfa Con cero de alfa ¿Será esto? ¿Será esto? Yo no estaría seguro No estaría tan seguro Yo estoy rotando alrededor del eje Y Así O sea que El sentido positivo sería Desde el eje Y Perdón Desde el eje Z Al eje X Tomando esto Como es Este vector Que es el Que es el Uno Cero Cero Cuando yo lo giro Va a venir a parar acá abajo Si yo represento eso Lo voy a representar mirándolo de acá Y voy a hacer un cambio Voy a poner horizontal el eje Z Y vertical el X Este horizontal Y este queda vertical Positivo Positivo Siempre Considerando que yo lo miro Desde el eje Y positivo Cuando esto gira Así El vector Que está acá El que es Uno Cero Cero Va a venir a parar Vamos a suponer que este ángulo es beta A esta posición Y sus componentes serán En X Es el cateto adyacente a este Coseno de beta En Z Es esta componente Menos el seno de beta ¿Por qué? Porque está para el lado negativo Y ese cateto adyacente a este ángulo es beta O sea que La matriz de rotación alrededor del eje Y El transformado del primer vector Resulta que es En X Coseno de beta En Y En Y Y en Z Y en Z Menos seno de beta Ya no coincide Acá Hubiera querido poner a Yo sabía que me había comido algo ¿No? Para diferenciarlo de esto Son otros ¿Sí? O sea ya no es lo mismo Menos seno que seno Ahora Este otro vector El segundo vector de la canónica El 010 Ese queda intacto Al rotarlo sobre sí mismo Me queda 010 Y este El tercero Todo esto viene a parar por acá O sea que Ese tercer vector ¿Qué coordenadas tiene? 0 en X 0 en Y 1 en Z Cuando lo giro Un ángulo beta Me queda Estas dos componentes A ver En X Es el cateto opuesto O sea El seno De beta En Y Tiene 0 El seno Y en Z Es el cateto Alza Coseno Si ustedes se fijan Esto y esto no coincide Así que no es Yo me las puedo memorizar Así nomás Tampoco es tan difícil Yo sé que para X Es esto Para Y Es poner el 1 en el medio Y cambiar de signo al seno El coseno no cambia Y para Z Para rotaciones Un ángulo gamma Alrededor del eje Z ¿Qué voy a tener? Y Coseno de gamma Menos seno de gamma Seno de gamma Coseno de gamma Y acá completo ¿Si? Listo ¿Por qué esto es así? Esto es más conocido Esto es lo que ustedes Ya han visto en R2 Bueno Mírenlo acá Si yo Miro desde el eje Z Desde arriba Y veo XY Tengo el clásico Par de ejes Que aprendieron En la escuela secundaria Y era este El que Girábamos un ángulo Gamma En este caso Y nos daba Esta matriz De transformación En R3 Aparece un tercer eje Acá Que es el eje Precisamente De rotación Y que ese No sufre ningún cambio Bueno Vamos a las cuentas Ahora Porque Ata tiene un valor Beta Tiene otro valor Y gamma Tiene otro valor Que me queda Ahí Alfa vale 270 grados Entonces esto me queda 1 0 0 0 El coseno De 270 grados Es 0 Menos el seno De 270 Que es O sea El coseno De 3 medios de pie Es menos 1 Menos menos 1 Me da 1 Después La tercera fila 0 Menos 1 Porque este es negativo Eso sale De la circunferencia Trigonométrica Si no dominan esto La calculadora No les va a ser muy útil Esto es un ángulo De 270 grados Esto era el seno Y el coseno Era la sombra De ese radio Bueno Coseno es 0 Este otro Beta Cuanto es 90 grados Coseno de 90 0 0 Seno de 90 1 0 1 0 0 1 0 0 Menos seno de 90 O sea Menos 1 0 0 Esa es la segunda matriz Y me queda Y me queda Ahí tengo Ahí tengo las tres matrices La matriz de la composición Es Rotación alrededor de Z Rotación alrededor de Y Rotación alrededor de X Es la multiplicación de estas tres Esta por esta por esta Eso según mis cálculos Y si no me equivoqué Da 0 1 0 0 0 Menos 1 Menos 1 0 Esta sería la respuesta O la solución Del ejercicio Bueno Creo que este es el último Ejercicio de composición De Rotaciones Simetrías Etcétera Hasta el próximo ejercicio